¡Ey! ¡Servianeros! Volvemos al canal y en esta ocasión... ¡Qué ganas tenía de volver a decir estas palabras! Volvemos con un nuevo ¿Qué hubiera pasado sí? Y como habéis leído en el título, hoy hablaremos de qué hubiera pasado si David Evans de verdad hubiese fallecido en el famoso accidente que tuvo el equipo del Inazumera Eleven. Pero antes de comenzar, me gustaría recordaros que este fin de semana, concretamente el día 2 de julio, se realizará por fin la quedada Inazumera en el Retiro de Madrid. Así que si os gustaría asistir, tenéis toda la información en el último vídeo que subí al canal. Así que espero veros a todos por allí porque seguro que nos lo vamos a pasar fenomenal. Además, unos días después, tendréis por aquí en el canal el blog que grabaré para que los que no podéis venir presencialmente a la quedada, podáis disfrutar desde vuestras casas esta experiencia. Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Como ya sabréis, en la época en la que David Evans era entrenador, se encargaba de entrenar al equipo del Inazumera Eleven. Formado por Seymour Hillman y sus compañeros. Todos juntos habían conseguido llegar a la final del torneo Football Frontier, donde se enfrentarían a la Royal Academy. Pero lamentablemente, el equipo del Inazumera Eleven, incluyendo a David Evans como entrenador del mismo, sufrieron un desafortunado accidente yendo a la gran final del torneo. Es aquí donde se nos dice en las primeras temporadas de Inazumera Eleven que David Evans había fallecido. Pero realmente en Inazumera Eleven 3 se descubre que David sobrevivió al accidente y seguía vivo. Este se refugió en un poblado africano donde Zulan Rice, la persona que estuvo desde las sombras acechando a David, no pudiera encontrarle durante una temporada. Y es así como comenzó a entrenar a un grupo de jóvenes, los cuales finalmente serían conocidos como los Little Giants. Junto a ellos, David se presentaría como entrenador de dicho equipo en el torneo Football Frontier Internacional. Donde durante su progreso, su nieto Mark Evans se encontraría con su abuelo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero realmente, ¿qué habría cambiado en la historia si David Evans hubiese fallecido en el accidente hace 40 años? Bien, para empezar en Inazum Eleven 1 y 2 no creo que cambiase realmente nada importante. Ya que todo el mundo en estas temporadas de verdad creía que David había fallecido en el accidente. Además, los cuadernos de super técnicas que escribió suponemos que los escribió antes de dicho accidente. Por lo que Mark sí que habría encontrado su pasión por el fútbol desde pequeño y sí que habría seguido la misma línea en Inazum Eleven 1 y 2. Consiguiendo dominar la mano celestial como su primera técnica, más tarde la legendaria mano mágica y lo mismo con algunas de las técnicas del cuaderno de técnicas definitivas en la batalla contra la Academia Adios. El problema llega en la tercera temporada de la serie, donde David ya es más partícipe de la misma. Primero de todo, vamos a hablar de qué pasaría con Nelly y con Kami. Nelly, como ya sabéis, al principio de la temporada viaja al diocot nada más empezar el torneo para buscar pistas sobre si David seguía vivo o no. Por lo que yo creo que en esta línea alternativa Nelly seguiría siendo gerente del Raimon, en este caso del Inazuma Japón, ya que no encontraría ninguna evidencia para poder realizar este viaje y encontrar al abuelo de Mark. Por otra parte, con Kami Kami ocurriría algo bastante importante para la trama de la historia. Y es que Kami nunca sería gerente del Inazuma Japón ni se presentaría a dicho equipo. Y tú te estarás preguntando que por qué. Bien, es muy sencillo. Como ya sabéis, Percival Travis, el entrenador de la selección de Japón en esta temporada, no es el padre biológico de Camellia, ya que sus padres fallecieron en un accidente de tráfico. Lo cual provocó en Kami un trauma desde bien pequeñita, lo que hizo que Travis la ayudara a recuperarse adoptándola como su hija. Estaréis diciendo que qué tiene que ver todo esto con el fallecimiento de David si literalmente no tienen ninguna relación entre sí. Y amigo mío, yo te diré que te equivocas. Ya que la clave de todo está en el accidente que tuvieron los padres biológicos de Kami. Esto es debido a que el padre de Camellia, es decir, Patrick Green, trabajaba para Raid Dark. Pero este, al darse cuenta de sus planes malvados, ayudó a David a escapar a un lugar donde estuviese protegido y aislado de las garras de Zulan y sus compinches. Y aunque Patrick consiguió ayudar a David con éxito, por desgracia perdió la vida en el intento. Así que vamos a recapitular. Como en esta línea alternativa David sí que falleció en el accidente de Inazuma Eleven, Patrick Green, padre biológico de Camellia, nunca moriría. Ya que nunca tendría que ayudar a David a escapar de Zulan. Es por esto que Kami tampoco tendría ningún trauma y por ende Percival Travis nunca la adoptaría. Y es por eso que, como digo, Camellia Green nunca participaría como ayudante del Inazuma Japón. Hostia, hemos empezado bastante fuerte el vídeo. Pero lo mejor es que esto no acaba aquí. En Inazuma Eleven 3, como es obvio, también cambiarían algunos factores con respecto a los partidos del Inazuma Japón. La fase previa sería prácticamente igual, ya que Mark no tiene ningún contacto con David, ya que se supone que ha fallecido. Pero este seguiría desarrollando nuevas técnicas como el puño de furia que le daría la victoria contra los dragones de fuego en la final de la fase previa. Haciendo así que la selección de Japón se clasificase para la fase final del torneo, teniendo como primer contrincante a la selección de Inglaterra. Suponiendo que los emparejamientos fuesen los mismos en esta línea alternativa. En este partido es realmente donde llegan los problemas para Mark y sus compañeros. Como recordaréis, Edgar Partinus tenía uno de los chutes más potentes de todos los equipos del mundial, Excalibur. La cual conseguía anotar con facilidad al portero de Japón. Pero gracias a la ayuda de un hombre misterioso, Mark consigue sacarse de la manga la mano ultradimensional. Para despejar los tiros de Inglaterra. Así que yo creo que ya sabéis lo que va a pasar. Efectivamente, como David ha fallecido hace 40 años, Mark nunca se encontraría con él en el descanso del primer tiempo en el partido contra Inglaterra. Y por tanto, Mark no sabría cómo detener los tiros de Edgar. Por lo que siendo un poco lógicos y poniendo que Mark nunca usase el poder de la amistad para ganar sin la mano ultradimensional. Yo creo que Japón perdería contra Inglaterra en este primer partido de la fase final del mundial. Ponedme por los comentarios qué creéis que hubiese pasado en este partido si Mark no hubiese tenido la ayuda de su abuelo. Porque la verdad que es bastante difícil adivinar qué habría pasado con precisión. De todas maneras, el Inazuma Japón habría empezado con mal pie los partidos de la fase de clasificación. Pero esto no acabaré aquí. Y es que su próximo contrincante serían los Emperadores. Los cuales, como ya sabéis, ganaron al Inazuma Japón debido a la ausencia de Mark, Jude, Caleb y Sanford en el equipo. Esto provocaría que el Inazuma Japón ya estuviese prácticamente eliminado del torneo debido a sus dos derrotas en la fase de clasificación. Como digo, vamos a suponer que Mark y los demás no abusan mucho de ser los protagonistas y ganar porque el poder del guión lo es todo. En mi opinión, yo creo que los clasificados del grupo A del mundial serían Orfeo y los Emperadores. Creo que son los dos equipos más fuertes de este grupo y los que merecen clasificar en ausencia del Inazuma Japón. Por otra parte, desde el grupo B, en un inicio clasificarían Os Reis y The Little Giants. Pero, aquí hay otra cosilla que hay que cambiar. Y es que, como ya sabéis, la selección de Costile surgió de la nada gracias a los entrenos de David Evans. Así que, como es lógico, si David falleció en el accidente del Inazuma Eleven, este nunca llegaría a Costile para entrenar a Héctor Helio y a sus amigos. Y es por eso que el The Little Giants, tal y como lo conocemos, no se clasificaría, yo creo que ni siquiera, para la fase previa del mundial. Entonces, ¿quiénes serían los cuatro finalistas en esta fase final? Bien, pues desde el grupo A, como bien he dicho, serían Orfeo y los Emperadores. Y desde el grupo B, yo creo que serían Os Reis. Y vamos a poner un poquito de fanservice. Vamos a meter a los rojos, la selección de España. Y no me funéis, porque era elegir entre España, Francia o Alemania. Así que, evidentemente, voy a ser fiel a mi patria. Aunque, de todas maneras, de estos cuatro equipos, creo que el más propenso a ganar la final sería Orfeo. Y explico el por qué. Como Mark y los demás no se clasificaron para la semifinal del torneo y nunca se enfrentarían a la selección de Brasil, yo creo que estos no podrían haber ayudado a Robingo y sus compañeros, los cuales estaban bajo las amenazas de Zulandreis. Y es por eso que Orreis creo que llegaría en un peor estado a la final debido al agotamiento de su capitán. Además, si ponemos que Orfeo cuenta con Hidetoshi Nakata en la final del mundial, pues literalmente lo tienen pan comido. De todas maneras, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en los comentarios, ya que, como digo, es algo bastante difícil de teorizar debido a todas las cosas que hay que tener en cuenta. Y para finalizar el vídeo, me gustaría avisaros que este que hubiera pasado si tiene una segunda parte, que tiene que ver con Inazuma Eleven Go Cron Stones, ya que si David Evans murió en la final del Fútbol Frontier del Inazuma Eleven contra la Royal Academy, ¿quién va a ayudar a los chiquillos del nuevo Raimon a salvar el mundo de la amenaza de los chicos de la segunda fase? Pues os dejo en vuestras manos que esta teoría salga por el canal o no, así que ya sabéis, si os molaría verla en un futuro, reventad el botón de like, suscribiros si no lo estáis y seguirme por mis redes sociales que las tenéis siempre en la descripción y ahora me despido, ¡hasta otra! ¡Gracias!